Ok, en este ejercicio vamos a modificar el perfil de nuestra zanca para una escalera Seleccionar la escalera Vemos que el perfil está como una categoría Y podemos ver que tiene un perfil por defecto En este caso vamos a crear una nueva familia de perfil Cambiamos las unidades a métricas Hacemos el dibujo de nuestro perfil No importa que medida le des Para poder crear los parámetros Creamos las cotas De nuestro perfil Y a partir de las cotas vamos a generar nuestros parámetros Le asignamos el parámetro creado Y creamos los demás parámetros Para poder controlar bien nuestro perfil vamos a hacer una equidistancia Con nuestros ejes de dibujo Bien Ahora si ya tenemos entrado y elaborado nuestro perfil Guardamos nuestra familia en cualquier parte del equipo Y lo cargamos en nuestro nuevo proyecto Me voy nuevamente al plano donde tengo el detalle de la escalera Y checo en mi árbol de raíces El perfil que acabo de crear Aquí veo las medidas que yo parametrice Activamos la vista y editamos la escalera Y una vez seleccionado el perfil Editamos el tipo Y le ubicamos el perfil Que creamos En este caso el perfil sale invertido Le pongo voltear perfil Y ya tengo el resultado Si yo quiero modificar las dimensiones de este perfil Me voy a la familia Y edito Las dimensiones Y ya con eso modifico El perfil de nuestra Sank